¡Hey! ¿Cómo están? Miren, desde hace rato les quería yo empezar a grabar Bueno, empecé y no se me ocurrió hasta allá, un poquito después En grabarles porque tengo que cambiar el vástago de esta regadera Tenemos una regadera eléctrica Y tengo que cambiar el vástago porque ya gotea, gotea mucho Pero vi muchos videos aquí en YouTube Y hagan de cuenta que en el video no me la decían Le quitaban este tornillo y le hacían Y listo, así Listo, ya ahora vamos a pasar a cambiar el vástago ¡No inventen! Es una bronquilla, es una bronquilla Miren, más porque mi vástago creo que lo cambiaron la última vez en 1810 Y miran cómo está lleno de esa roneta, está bien apretado Y ahorita tengo otra dificultad Porque esta cochinada Yo pues obviamente no soy plomero, ¿ah? Esta cochinada no sale, no sale, no sale Y yo soy bien desesperoso Quizá por eso no me gusta dedicarme a algún oficio Por ejemplo, de los oficios detallosos Porque yo soy bien desesperante Y luego, luego me desespero y grito y ya Esta, esta me la está haciendo de tos Porque no sale, yo siento que está igual llena de sal De salitre por el sarro del agua Miren esta cochinada, mira cómo está Miren A ver si no está barrida esta, si no vamos a tener que comprar esta Y esta, si no nada más el vástago Pero ahorita vemos, no, yo creo que esta ya valió Échame porras para que salga esta cochinada, ¿ah? Miren Así para rápido, para explicarles nomás Hagan de cuenta que este está aquí, ¿no? Entonces lo que hice Fue quitarle este Así Pero muchas veces también cuesta mucho trabajo Y uno va barriendo El tornillo, miren Que se barra el tornillo es cuando le tumbamos Los dientitos que agarran Al desarmador Este está un poco barrido también Me costó trabajo la cochinada Y a este en YouTube les digo Nada más lo hacían así Pero no, este está bien pegado Y yo Hasta que por fin Valió Ahora vamos con este Este está pesado Ya no sé Hágan de cuenta que en el video también nada más lo hacen Y sale No, este, vean Este no Ya le di unos golpes Y dicen ahí Si está un poco aturado Hay que darle unos golpecitos Cuidando que no se haga feo Y pueda salir Y yo agarré Ahora, ahora, ahora Ahora Que salga Porque ya me desespero Neta Una neta No es bronca Pero no da vuelta esto O sea, ya lo aflojó un poco Miren, para acá Ya da un poco de vuelta Obvio Porque ya le recorría esa cuerda Que quede claro que yo no soy promero Y nunca he hecho esto Pero vi Unos videos Y dije Pues bien fácil Creo que ya está saliendo Creo que ya está saliendo Miren nomás Creo que cuando grabas Se te facilita Miren, ya va saliendo Ya va saliendo Ya va Ya Miren nomás Miren nomás Ahora sí Quién sabe Miren, miren Uy ya No hubieran visto hace rato Les hubiera grabado Casi que le doy De cabezados aquí Por idiota Bien Nada más para que vean aquí Miren ya O sea, como está de sarro Es lo que yo escuchaba En los videos Que este sarro Hace pues Un efecto así de De amarre Y no deja que salga fácilmente Porque hay mucho sarro Y vean aquí Como está lleno de sarro también Miren Miren como está lleno de sarro Miren Miren También aquí contratamos Un plumero Que es de confianza Así de la family Se llama Don Memo Y ese Don Memo Nada más llega 10 minutos Y ya está Ahorita me la quise aventar Yo así bien Bien chicho Porque dije No, pues en el video Se ve fácil Pues yo lo creo En el paso número 2 Decía que con una Llavecilla O una periquita Esa que en México Le decimos perica No sé por qué Pásame la perica Eh, pásame la perica Tú te quedas así de Chinga, pues Pásame la perica Cuando Cuando no estás Cuando eres niño Y no estás familiarizado Con Con este Con las herramientas Y más y Alguien grande Te dice Pásame la perica O el perica Miren Esta sí ya está más Este según Se llama el vástago El vástago Ahora sí Miren Ya está aquí el vástago Aquí lo pusieron Como este Silicón Y ya Ya fue Primero cerramos La llave de paso Para que no Para que no cayera Agua Ahora sí Este es el que vamos Vamos a comprar Porque este es el que Ya no ha de hacer La presión Miren aquí el vástago Lleva una Como gomita Esta gomita Yo creo que es la que sella Y ya este Ya no pasa el agua Pues Vamos a comprar el vástago Vamos 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 Quiero una ferretera Cerca donde Está un señor Que fíjense Todo el tiempo Y no me acuerdo De su nombre Pero yo desde que era niño Compraba ahí Y hagan de cuenta Ustedes llegan con el señor Y es bien amable Y se presta A decir como Oiga Necesito una pieza Que vaya en la regadera Es la esa Que va Adentro del dese Y cuando le mueves Hace que el ese Ya no pase agua Para la desa Ah Seguro Quieres un vástago Hijo Así es el señor Vamos a pelear Porque es bien amable Ya salió el vástago 5 horas de despezo Yo no sé Pero esto te va a costar Muy caro El trabajo Pues la mano de obra No Listo Ya vamos a comprar El vástago No sé por qué se llama Vástago Pero miren La figure Siempre aprovechando Pues Ahora me di esta pieza Que dice que Ahí mismo Compra la goma Que va aquí alrededor La neta No creo que la tengan Pues es una ferretería No 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 creo que la tengan Pero Aprovechan pues Las mujeres Y le voy a preguntar Al señor Porque si le digo A la figure Que no Y no pregunté Vaya a ser Que pase Y le digan Y le digan Que si Y para que Les cuento Ahora vamos a preguntar Si si Una gomita Un empaque También No puede ser Se cambió Don Víctor Ahí ven Si se llama Don Víctor No me acuerdo El nombre Está al lado Del Tezcal Que está cerrado Y o sea Se cambió De domicilio Pero Pues ni modo Yo voy a ir Aquí al centro Pues voy caminando A ver si Pero no me acuerdo Si hay otra Creo que ya no hay Entonces Creo que voy a tener que ir Bueno me echar un vistazo Y si no Pueda regresar Y me voy Al Tezcal Ya pase Dos ferreterías De este Pues no hay Necesito Donde vendan Este Cosas Para licuador Y el Vástago 160 Esta Piecesita 160 En que momento Neta Esta madre 160 160 No pues Es que yo no Me traje 100 pesos Así que Ha de costar Unos 70 pesos 160 No pues no Ya compramos Este en el Vástago Nuevo De 140 pesos Carísimo De París Y este si Ya tiene el empaque Bien diferente Miren Bien completo El otro Está desgastadísimo Y trae también Aquí este empaque Que hace que Haga presión Luego que lo pone Uno Se siente la presión La prestigio Aquí Se ve aquí Venga Aquí vamos Y ¿Dónde pone? No hay nada Tengo que ir acá No hay nada Ni días No hay nada No hay nada No hay nada Y No hay nada Que No hay nada Ahí está Aquí está Nada más al llegue Porque yo, ha habido veces que Me aprieto las cosas como que siempre Quiero que estén bien apretadísimas Y se me truena, entonces yo aprendí Que nada más es al lleguecito Bien Esto ya Antes es esto Bueno, bien Hasta dentro Bueno, bien Y ya no goté, esta es la que ya tenía Y ya no goté Y ya no goté Y ya no goté Y ya no goté